Aloha chavales, que tal estáis hoy? Vamos a divertirnos un rato con el Mario Kart Vamos a continuar grabando esta secuencia de circuitos antes de de que salgan los nuevos pues no se, me apetece ir con Link con Link con gorrito tengo alguna moto o vehículo nuevo pues creo que no pues parece ser que no creo que no he probado la de Yoshi no tiene muy buena pinta de manejo y esto seguro que vamos a ir con la vespita que le pega bien ahí vamos a ir con las ruedas de Link, con las ruedas de Link venga, y tenemos algo de Link aquí, de algo de Zelda si, vamos a ir con esta acabo de grabar la luna, pues vamos a por la copa fruta el frutíbero, aquí vamos comiendo palomitas vamos a ver que tal se nos da estaría bastante bien no os voy a negar una copita de oro que creo que de estos derrapes en Amsterdam pues creo que he cogido una buena moto para hacer derrapes a ver que tal con la vespa y con Link se pone como creo que le he dado demasiado pronto no, le he dado perfecto efectivamente escogí buena moto me sonaba a mi que la vespa era fácil y lo cogí y lo lancé tarde wow eh, hacia el otro lado bueno, bueno, bueno lo que estoy liando me pica la nariz y cojo solo uno de los turbos pero vamos aquí a darnos turbos por un tubo ¿por qué me tienes que dar a mí? caparazóncito rojo quinto, eh me he llegado a poner ahí bien arriba oye vale que tenga el canal Amsterdam pero en serio hace falta que nos metan por debajo del agua merda no he derrapado quinto no me gusta este quinto puesto no al final me voy a tener que dar por satisfecho última vuelta guay voy séptimo no sexto tío qué vergüenza he cogido bien la moto pero no lo he hecho yo bien hubo un par de veces que me atrofiaba ahí derrapando hacia el lado contrario me ha molado esta carrera de las nuevas nuevas creo que es la que más me está gustando de estas que hacen tour tal parque de la ribera gameplay advance no me acuerdo de este y esas plantas carnívoras andando así no me suenan a mí pues la he jugado pero no recuerdo cómo es la he jugado 100% seguro porque he jugado al mario car en la game boy advance es muy importante coger monedas y la verdad es que me estoy centrando poco no tío entonces cómo se le quita a la planta el turbo ese que hay que darle con un caparazón no me lo puedo creer me tiene que dar ahí joder qué mala suerte hay que usarlos bien aquí por ejemplo vamos aquí cojo otro y aquí cojo el último vale ah qué mal lo he hecho ahí tío y este qué pasa venía con turbos como yo y me vienes hacia mí tío vamos vamos bien derrapado tenía que haber seguido derrapando ese turbo lo vi tarde no tío por qué me tiene que dar el caparazón azul en la última vuelta me tiene que dar ahí el caparazón azul es que no se lo cree ni él tío es que no me lo puedo creer cago en la mar me pongo cuarto a seis puntos ni de broma ni de broma quedo fuera de dentro de copas quiero decir porque Iggy aunque yo gané las dos partidas vale pero ya está de la Wii este no no lo he jugado vamos a ver intentaré practicar un poquito más y subir alguna copa de oro porque es que ¿dónde está el circuito? pero hay este pedazo de circuito de de subimiento ¿y por ahí no puedo meterme? vamos a llevar aquí por si acaso algún caparazón que claro que por ahí no puedo ir bueno ahí lo hemos hecho bien y el girito nos da a nosotros no les da a nuestro compañero claro es que estaba viendo eso de la izquierda y dije tengo que ir hacia la izquierda ¿hacia dónde me lleva esto? ay no cogí el doble no me des no me lo puedo creer y no me meten el turbo tío tenemos que quedar por delante de Iggy dos puestos principalmente primero bien hecho ahí ah que es la segunda vuelta que pena ya me estaba emocionando yo ah Iggy va tercero mi rival es Iggy quedar por delante de él estaría bastante chido no sé por qué no se han lanzado hacia atrás ese caparazón no y me lo como uff pensé que me comía mi propio banano igual no he hecho lo mejor y se queda Iggy primero tío no me lo puedo creer tratando de ir a por él en puntos cago en la mar salada eh nada ya imposible Iggy se pone primero buah tendría que tener ahí el primer puesto no lo he hecho bien subiendo y bajando siendo pequeño no tenía que haberlo hecho lo he pensado tarde Isla de Yoshi copa fruta esta es nueva por lo que no hace referencia a ningún en ninguna consola no me suena Super Mario Super Mario Wonder tampoco he visto tampoco he visto videos ni a ningún youtuber ni streamer jugándolo no que no sepa que hay hay gente que me estás contando me acabo de indignar pero muchísimo casi todo esto a ver a ver donde me deja me deja segundo me deja segundo estoy alucinando te lo juro como me deja segundo el el cohete este no vuelvo a llegar si voy por arriba no hay esta vez no hay puentecito rojo eh que me das ahí no entiendo nada tío casi me da aquí siempre me voy tío pero muchísimo no no sé que y le va al otro cuando le tiene que ir al de la planta carnívora caparazón al primero y otra vez no llego que que hago en el aire para que no me era iggy el primero no me lo puedo creer un rayito ahí pero si el roi ya ha ganado pero si el roi ya ha llegado venga y ese turbo de canela me deja cuarto al final que ruina termino cuarto el campeonato eh muy muy mal y roi ahí ha terminado en plan salvaje que ha tenido el maldito rayo no me lo puedo creer indignado me hallo ah bueno espero que hayáis podido ver las la los circuitos las carreritas espero que el vídeo ya os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero verlos pronto en el siguiente vídeo no me falléis 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 no me falléis